Posicionamiento de un sitio web Posicionar un sitio web significa aparecer en los primeros lugares en los motores de búsqueda. Esto permite a los negocios o productos ser más visibles a los usuarios, aumentar el número de visitas y de posibles ventas. El posicionamiento de los resultados en el motor de búsqueda puede ser orgánico o pagado. Los orgánicos no tienen costo y aparecen en las páginas web que están mejor diseñadas y contienen información relevante para los usuarios. Para este tipo de resultados, los buscadores consideran la URL, la coincidencia con las palabras clave que escribió el usuario, el tráfico o número de visitas que tenga la página, las referencias que tenga hacia otras páginas web, si es información relevante para el usuario o no. Para conocer si la página web de tu cliente cuenta con estas características, existen estrategias como SEO que permite detectar lo que se puede optimizar en tu sitio. Los resultados pagados son campañas de publicidad digital que las empresas contratan para aparecer en lugares privilegiados de la pantalla y dentro de los primeros resultados. Para posicionar de manera pagada a un sitio web, los buscadores consideran El número de visitas redirigidas desde otros sitios y clics directos. Esta información te sirve para argumentar cuál es la mejor estrategia publicitaria web para tu cliente. El número de visitas redirigidas como tanto te shoota el nuestro grupo ala